Hola a todos, soy el Dr. Renato Velasco, agradezco mucho los comentarios que nos hacen llegar y aquí tenemos uno muy interesante que vale la pena que comentemos el comentario dice, hola, olvidé el cambio del parche en la tercera semana por casi cuatro días y se adelantó mi regla una semana lo coloqué de inmediato, pero no sé si el día de aplicación seguirá siendo el mismo o cambiará al nuevo día que lo coloqué muy bien, pues antes que nada vamos a darle un like vamos a ponerle la insignia del corazoncito para que le llegue la respuesta a esta seguidora y vamos a comentar brevemente acerca de los parches anticonceptivos este tipo de tratamientos anticonceptivos pertenece al grupo de los medicamentos hormonales y como su nombre lo dice, los medicamentos al tratarse de medicamentos hormonales debemos de ser muy cuidadosos con la aplicación y el cuidado de los mismos ¿para qué? para que no alteren los ciclos menstruales los parches anticonceptivos normalmente se colocan un parche por semana por lo menos durante tres semanas y se deja una semana de descanso y aquí es súper importante que si tú te lo aplicaste por ejemplo el día sábado que es más recomendable que te lo apliques el primer día que te baja tu menstruación si tú te lo aplicas por ejemplo un sábado si te empezó a bajar tu regla un día sábado pues todos los sábados te los tienes que aplicar durante tres sábados continuos y tienes que dejar por lo menos un sábado de descanso para que tu ciclo se regule ¿qué es lo que pasa? aquí nos comentas que te lo aplicaste tres semanas y en la tercera perdón se te pasó y te lo aplicaste cuatro días después entonces se vio interrumpido el tratamiento o se vio interrumpido el efecto hormonal del medicamento y como consecuencia tu regla se adelantó entonces aquí lo que tú tienes que hacer es que si ya te lo tienes que aplicar el día que tú te lo habías aplicado normalmente el día de la semana que tú te lo vienes aplicando normalmente para que tú ya lleves un ritmo para que tú ya lleves una regularidad con tu periodo posteriormente obviamente al tratarse de medicamentos hormonales estos una vez que entran a tu cuerpo van a regularizar de inmediato tu ciclo menstrual y van a hacer que pues obviamente tus hormonas trabajen de manera correcta lo que sí te recomiendo pues es que lleves una vigilancia que estés muy al pendiente de tu medicamento actualmente ya todos tenemos un teléfono celular con nosotros entonces es bien importante que actives a lo mejor una alarma que pongas ahí en tu calendario que tu día de aplicación es tal y que ese día jamás te va a faltar tu medicamento porque si no lo único que va a pasar es que tus ciclos se van a alterar y obviamente esto sí puede tener como consecuencias pues de tipo médicas así mismo los parches anticonceptivos hablando un poco acerca de ellos los parches anticonceptivos son una de las mejores opciones que hay estos alcanzan una eficacia aproximada de un 99% en todos los casos en mujeres que se consideran en edad fértil las pacientes se pueden incluso utilizar hasta en pacientes adolescentes estos parches anticonceptivos una vez que se presenta el periodo menstrual pueden ser indicados obviamente bajo supervisión médica y la edad máxima para aplicarlos hasta los 30 años de edad si tú tienes más de 30 pues entonces ya no es muy recomendable que utilices este tipo de métodos y que obviamente se cambie a lo mejor por algún método definitivo si es que en algún momento no piensas tener algún bebé pero es muy importante también las fechas siempre te lo tienes que colocar el día exacto para que tus ciclos siempre sean regulares y pues así mismo tener muy en cuenta los efectos adversos al tratarse de medicamentos hormonales nos hemos encontrado algunos pacientes que se quejan por ejemplo de dolores de cabeza de ataques de migraña como efectos adversos del medicamento hay algunos pacientes que llegan a sentir taquicardia es decir que sienten que el corazón se les acelera un poquito algunas pacientes llegan a sufrir de sensación de falta de aire para respirar algunas otras de insomnio algunas otras también llegan a sufrir aumento de peso porque también los medicamentos hormonales uno de sus efectos adversos es que te provocan hambre incrementan tu apetito entonces también si tú no llevas una alimentación saludable pues también puede presentarse la consecuencia del aumento de peso y otro de los efectos también que vemos muy comunes y que vale la pena comentar es la labilidad emocional muchas pacientes que están bajo tratamientos con medicamentos hormonales a veces su temperamento su estado de ánimo puede ser o muy depresivo o muy irritable eso también es algo que vemos con mucha frecuencia en los consultorios de primer contacto cuando aplicamos este tipo de tratamientos entonces es bien importante que estés en contacto con tu médico de cabecera que te revisen que lleves un un tratamiento adecuado y que obviamente los días que tú aplicas estos parches pues sean los días correctos para que tu ciclo se mantenga de manera correcta y pues obviamente no haya complicaciones espero que con este video hayamos aclarado tu duda y así mismo la duda de de muchas de nuestras seguidoras porque a veces es algo que se presenta con mucha frecuencia y si algunos pacientes nos llaman que y nos preguntan cuando prescribimos este tratamiento a veces es es muy frecuente tu pregunta entonces espero que con este video hayamos la hayamos resuelto y así mismo invitar a todos nuestros nuestros seguidores nuestros suscriptores cualquier duda que tengan con toda confianza háganos saber a través de los comentarios y a la brevedad trataremos de responderlas soy el doctor Bernardo Velasco cuídense mucho estamos en contacto y cualquier duda estoy para servirles reciban un saludo cordial cuídense